¡Vamos! Para que fuera maestra Con una vuelta de colas Llena de estrellas muy blancas Canta a mitad de los cielos Mi amiga, mi hermana Un día la vio San Pedro Y me fui a contratarla Para que fuera maestra De flamenco y sevillana Y todas las noches terminan Con una vuelta de las añuelas Atrás de los angelitos Y en la vuelta de su lado Y se habla aún con las nubes Y hace palmas las estrellas María que ya no aguanta Sale a bailar con ella Lola, mi gitana Lola, mi gitana Lola, mi amiga, mi hermana Gitana tenía que ser De San Pedro y San José Lola, mi gitana Lola, mi amiga, mi hermana Canta a mitad de la espada Y baila con suerte La gitana Lola, mi gitana Lola, mi amiga, mi hermana Baila, mi hermana Baila la reina del cielo Baila la reina La gitana Lola, mi gitana Lola, mi amiga, mi hermana ¡Esto! Vengo a cantar Lola, mi gitana Baila la reina Ay, pena, pena Mi hija Cómo fue en el cielo La tierra Yo sé Vengo a cantar Mi taja Gitana Para Lola, flores Los de Antonio Y el Ozento La gitana Es la hermana Y mi hija Vengo a cantar Mi taja Gitana Para Lola, flores Vengo a cantar Gitana Para Lola, flores ¡A800! Vengo a cantar Mi taja Gitana Para Lola, flores Con a mi amiga doña semana Ay, mi hermosa villana Ay, mi hermoso Ay, mi hermoso Ay, mi hermoso Ay, mi hermoso